¡Suscríbete! 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 Chocomayú, mañacabakiá, canasáxayí Cotitibayú, randabinayú, chobacuñá, cotaxíconí Devaná, mikatána síu, pokoní vaná, yakótaí síu Dabitza, caballú, cachibana síuñalói Dabitza, caballú, soy ni mabayú, konibiyú Tengo queje, kakataú síu, ya no huayú, kontaú síu Este saludo va, para mi compa, Gonzalo López, de Asmina Pera, compa Dabitza, caballú, patataú síu, ya no huayú, kontaú síu Gracias por ver el video.